Y vamos a repasar cuál es el estado de salud de las personas que están internadas, ya sea por el accidente de la Uncuyo, que hay una sola estudiante, como así también de los jóvenes que sufrieron el accidente este fin de semana en el departamento de La Valle, que corresponde a las imágenes que estábamos viendo hace instantes. Y vamos a repasar la información que hemos preparado con respecto a cómo es el estado de salud de estas personas, de estos jóvenes. En cuanto al accidente de estudiantes de la Uncuyo, recordemos que continúa internada una sola estudiante. Estamos hablando de María Eugenia Di Silvestro, cuyo pronóstico sigue siendo reservado. Está en terapia intensiva, continúa intubada, es lo que nos dice el parte médico del Hospital Central, en proceso de bajar la sedoanalgesia sin mayores novedades. En cuanto al parte médico, también difundido por el mismo centro asistencial, vamos a hablar del accidente ocurrido este fin de semana en La Valle, donde recordemos que murieron cinco jóvenes. Vamos a hacer referencia a Emanuel Pastrán, de 23 años, quien continúa intubado en regular estado general, pronóstico reservado internado en terapia intensiva. Mientras que Alexis Cabrera, de 34 años, tiene buena evolución de su neumotórax, buen estado general, sala común está internado y tiene un seguimiento del servicio de cirugía de tórax.